Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por allá que estamos en un nuevo episodio de Silent Hill y tras dejar la escuela y derrotar, gracias a la fábula que nos dio pista sobre cómo acabar con el lagarto llegamos a la iglesia y en la iglesia encontramos a una mujer extrañísima a la cual no sé si es vidente o se está riendo de nosotros pero nos dejó un objeto llamado Flauros que aparentemente puede apartar de nuestro camino las tinieblas pero no sabemos nada más y llegamos al hospital ya que ella nos dijo que teníamos que acceder aquí vale, estoy viendo un mapa pero supongo que podré entrar desde alguna forma, desde algún rincón y aparentemente este no es el camino pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos porque el hospital no es que sea una zona muy agradable al menos a mí no me hace ni pizca de gracia pero tenemos que seguir avanzando hoy creo que va a ser un episodio bastante guapo Flauros que la estabilidad poste stop, no lo peces no te vegas no te vegas esperno, no estoy aquí para la guerra mi nombre es Harry Mason, estoy en el ciudadano de vacaciones Gracias por Dios, otro ser humano. ¿Tú trabajas aquí? Soy Dr. Michael Kaufman. Yo trabajo en este hospital. Entonces, quizás tú puedes decirme qué está pasando. No puedo decir. Estaba tomando un beso en la sala de trabajo. Cuando me desperté, fue así. Todo parece que se desapareció. Y se ha caído, en este momento de año. Algo ha ido realmente mal. ¿Viste esos monstruos? ¿Tú has visto estas aberraciones? ¿Tú has escuchado de estas cosas? Tú y yo ambos sabemos, que los seres como estos no existen. Sí. ¿Tú has visto una pequeña chica en algún lugar? Yo estoy buscando mi hija. Ella es solo siete, corta, blanca. Ella está desapareciendo. Lo siento. Pero con todos esos monstruos alrededor, yo confío que ella está... Lo siento. No quería decirte que te acercie. Tu esposa, ella está aquí con ti? Ella murió cuatro años hace. Ahora es solo yo y mi hija. Lo sé. Lo siento. Bueno. Me gustaría ir. No puedo simplemente sentarme aquí haciendo nada. Hasta luego. Buena suerte allá. ¿Dónde habrá ido el Dr. Kaufman? No lo sabemos. Pero parece que pertenecía a este hospital. Muy extraño. Nada fuera de lo común. Vale. Vamos a ir puerta por puerta. Parece que ha matado a alguien. Porque aquí hay como una especie de velociraptor. Nada que me sirva. Bueno. Por lo menos nos hemos encontrado un tío que parece sano y sano. Sano y salvo, mejor dicho. Y todo porque ha estado en su hora de descanso. Si no, pues seguramente ya hubiera acabado como todos los demás. Estamos ahora en la parte de la recepción, ¿no? No lo sé. Creo que no. Un momento. ¿Hay algo delante de mí? Sí, por supuesto que hay. Un periódico. No hay un periódico. ¿Alguien recortó un artículo? Pues vale. Me alegro por el que lo haya recortado. Pero parece que no hay nada más. Vamos a entrar por aquí. Se supone que estamos... No sé dónde estoy. ¡Maldita sea! ¿Esta es la otra puerta? Cerradora trabada. Un momento. Yo tengo que encontrar el mapa. Un momento. A mí no me vaciléis. Tiene que haber un mapa por ahí, joder. Tiene que haber algún mapa por aquí. Yo lo he visto. Pero no he llegado hasta él. No sé cuántas puertas hay en esta habitación. Vale, ahora sí. Sabía que yo que me faltaba alguna puerta. Y esta es la de la recepción. O tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno, quizá encontremos ahora la zona de la recepción en cuestión dentro de poco. Porque aquí hay otra puerta. Estoy viendo en la mesa hay algo. No sé, ahora lo recogeré. Bien. Aquí hay botiquín. Primeros auxilios. Y el mapa del hospital. No podemos campar sin este mapa. Porque el hospital es una zona muy importante. Y hablando de importancia. Bueno, mejor no digo nada. Pero más o menos recuerdo lo que hay. A ver un momento. Aquí, yo ya digo que cuando jugué, dejé la zona... Bueno, dejé el juego justamente en la zona del hospital. Hay una pizarra blanca. Lo que está escrito no es nada especial. Bueno, si tú lo dices es porque no es nada especial. A ver, vamos a mirar rápidamente el mapa. A ver si hay zonas que quitamos de encima. Vale, perfecto. En cuanto al waiting room, no he ido para allí, ¿no? Se supone que... No. Un momento. Me estoy comiendo la cabeza. Voy a comprobar la puerta. Voy a ir rápido. Lo siento. Esta puerta se supone que... Tampoco se abre. Y un momento. Porque había una puerta aquí. Y esa puerta... Ah, vale. Es la puerta de entrada, por supuesto. Vale, ahora sí. Ya estoy a la orden del día. Bueno, pues entonces tenemos que avanzar por la única zona que nos queda. Es por la que estábamos yendo hace un momento. Pero claro, tenía que irme con el mapa y no sin él. Irse sin el mapa aquí es un suicidio. ¿Colectivo o individual? En este caso, individual. Vale, a ver. Ahora sí, hay muchas puertas y estamos justamente en la zona del pasillo. Vamos a la store room a ver si encontramos algo. Si es que está abierta, que no lo sé. Vale, la cerradura está trabada. Ya tardaba yo en ver una puerta trabada. Y eso sí, la cámara sigue tocándonos los huevecitos. Vale, esta por lo menos se abre. Bien. Hay que ir mirándolo zona por zona. Vale, ¿esto qué es? Un momento. Hay un mapa del sótano del hospital. Me lo llevo. Hostia, el sótano. La morgue. He visto la morgue ahí y eso no es bueno. Un momento. ¿Por aquí no puedo pasar? Si, si, poder puedo. ¿Hay algo? ¿Teléfono? Pero seguramente estén todos incomunicados. No sé si encontraremos a alguien más en el episodio de hoy. Pero esto ha sido bastante penetrante dentro del cráneo de nuestro compañero Harry Mason. Vale, estamos en la sala de conferencia. Aquí se reunía la gente importante del hospital. Pero creo que no habrá mucho. ¡Una llave! Ostia, menos mal. Está medio camuflada. Llave del sótano. Ostia, maldita llave. Y encima del sótano. O sea, tenemos que ir por cojones al sótano. Es que no queda más remedio. No te lo van a poner ahí para que no esté. Y menos en un juego de Silent Hill. Porque sabemos todos que el sótano es de las zonas más jodidas. No de este Silent Hill. Pero seguramente para darnos mal rollo, sí. Si queremos que nos dé mal rollo algo, tiene que existir un sótano. Y esto está clarísimo y es muy visto. Vale, ahora sí. Vamos a ir puerta por puerta. Vamos a continuar. ¿Esta se abre? Sí, de abrir se abre. Estamos en la cocina. Y aquí tiene que haber algo. Por lo menos un poco de salud. De alguna forma. Agua destilada. Una botella de plástico, vale. Es que el otro día vi una botella de agua destilada y es parecida. Vale, a ver. Aquí hay una bebida tónica. Y por supuesto esta no se va a quedar aquí. Porque estoy yo delante y me la tengo que llevar. Muy bien, pues aquí la pizarra blanca está repartida por todo el lugar. Así que no vamos a encontrar nada más. Y esta... Vale, esta es la zona también de salida, vale. Muy bien, pues vamos a ir mirando más. Pero hemos recogido la llave del sótano. Supongo que es nuestro objetivo. No creo que la hayamos recogido por casualidad. Pero claro. Antes de ir para ahí. Vamos a mirar toda la zona. Y esta... ¡Hostia! Demasiada sangre veo yo aquí. Alguien rompió un frasco de vidrio. No parece que haya sido un accidente. Alguien lo hizo a propósito. Joder. Si alguien lo hizo a propósito debe ser por algo en concreto. ¿Algo más? Me parece que nos cuentan lo mismo. Vale, pues entonces lo dejamos. Pues este frasco quizás sea bonito. Vale, un momento. Hay un libro. ¿Este libro nos dice algo? ¿Y este de arriba? ¿Alguien desordenó los libros en el escritorio? No hay nada más especial aquí. Vale, entonces dejamos la zona. Y ya digo, hay mal rollo ambiental. No solo ambiental, sino auditivo. Porque se escucha como golpecitos. Pero supongo que forma parte de la música. ¿Cómo? Vale, aquí está la llave del sótano. ¡Hostia, chaval! Vale, vamos a tener que ir sin pensárselo dos veces. Y no vamos a sufrir más. Vale, ¿hay unas cuantas puertas o solo hay una? Vale, solo hay una. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un momento, un momento! ¡La linterna! ¡Que no veo nada! ¿Dónde estás, linterna? ¡Ven a mí, amigo! ¡Joder, maldita sea! ¡On, on, on! ¿Le ha puesto en on? Sí. A ver, rápido, rápido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que son cucarachas! ¡Unas cuantas! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Maldita sea, joder! ¡Date la vuelta! ¡Me cago en todo, chaval! ¡No! ¡No, sí, espérate! ¡Maldito Harry Mason! ¡Es que eres muy tonto, chaval! ¡A ver, dale! ¡No, si no le doy! ¡Es que tiene cojones! ¿Por qué no apuntas, tío? ¡Tiene la cucaracha delante! ¡Y dale, joder! ¡Madre mía! ¡Cómo odio al tío este cuando no sabe disparar! A ver, ¿dónde está la otra? ¿Tiene que estar por aquí? Vale, por lo menos ya está medio aturdida. ¡Joder! ¡Es lo que odio! ¡Te saca de tus casillas a veces! A ver, ¿dónde estamos? ¡Hostia! ¡Mucha sala veo yo aquí! Vale, vamos a ir puerta por puerta para no comernos la cabeza. Vale, esta está cerrada. Yo lo agradezco porque si no, hubiera sido un caos mental. Y estoy escuchando como gritos, ¿eh? ¿Cómo se nota que estamos en un hospital? ¡Joder! ¡Qué mal rollo! Y lo consiguen hacer. Y eso es bueno. ¿Esta se abrirá? Vale, ¿entonces para qué cojones hemos ido aquí? Vale, aquí hay una puerta. Seguramente esta sí se puede abrir. Me queda otra. ¿Pero qué cojones? Vale, seguramente ya entiendo la razón de todo esto. ¡Hostia! Estoy escuchando de fondo la mierda esta de sonido y me da un mal rollo. A ver, otra vez linterna. Me cago en todo. ¿Por qué se apaga? No quiero que se apague. Estamos en rojo, ¿eh? Un momento. 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 ¿Qué tal la parece o me lo parece a mí? No, esa es la nota que acabamos de leer. Vale. Bueno, por lo menos hemos activado los elevadores. Que aparentemente era la misión inicial. Espero que la linterna aparezca automáticamente. Vale, esta era la segunda puerta. Vale, la que me quedaba. Vale, ya está. Esta no pinta nada. Vale, vamos a utilizar por primera vez el ascensor desde el propio sótano. Y a ver a dónde nos lleva. Supongo que tendremos que elegir el piso. No lo recuerdo. Vale, estamos en la planta del sótano. Vamos a ir otra vez a la número uno. Para acabar de confirmar que no hay nada. ¿Por qué? Así nos lo quitamos de encima. Puede haber cualquier cosa. Ya sea una bebida tónica en cualquier instante. Vale, esta puerta. Cerradura trabada. Vale, creo que no hay nada más aquí. Porque la última zona que hemos visto era la del propio sótano. A ver, que me he equivocado. Siempre me he equivocado de botón. En el mapa, vale. En la primera planta no hay nada. En el sótano no nos hemos dejado nada. Perfecto. El elevador, aunque entremos, aparentemente no se marca como que ya ha sido utilizado. Muy bien. Pero por lo demás sí. Así que en principio vamos a ir al piso dos. Si podemos o no es distinto. Pero de momento mi objetivo es ir piso por piso para quitarnos cosas de encima. A ver, maldita sea. Márcalo. Dos. Supongo que podremos ir. Pero que luego esté cortado, ¿no? Ya es distinto. ¿Hay una barricada delante? No. Barricada no hay. Hay una puerta que ahora veremos si se abre. Pero antes quiero mirar alrededor. No hay nada. Perfecto. Entonces abrimos la puerta. Vale. Cerradura trabada. Eh, no podemos ir al piso dos. Pues iremos al piso número tres. Hay que ir piso por piso. Ya lo digo. Ábrete, joder. Dale a la primera. Dale a la primera. Maldita sea. Maldito Harry. Vale. Piso número tres. Vamos a ver si esta vez tenemos un poco de suerte. Si no, pues... Mmm... Se podría decir que nos hemos quedado bloqueado nada más comenzar. Ábrete, amiga. Vale. Cerradura trabada. Me cago en todo. Siempre ocurre lo mismo. A pensar un poquito. Vale. En el piso tres no podemos hacer nada. En el piso dos no podemos hacer nada. En el piso uno podemos hacer algo. Seguramente se haya abierto alguna puerta. Porque no únicamente hemos despejado la zona del ascensor, de los elevadores. Hemos interactuado con algo más. Por lo tanto, seguramente haya acceso a algo distinto. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser ir mirándolo todo. Vamos a ir al piso número uno otra vez. A la planta uno. Ya digo, vamos a volver puerta por puerta. A ver si... Ah, eh, eh. Un momento. No, 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 no. Ha aparecido el piso número cuatro. A lo mejor había que intentarlo todo. A ver, a lo mejor nos han obligado a ir al dos, al tres. Ver que no hay nada para poder avanzar al cuatro. Vale. Esa es la compañera que vimos. Ostia, el colegio ha cambiado. Bueno, el colegio no. El hospital. Esa es la compañera que vimos tras derrotar al lagarto gigante. Apareció delante de las calderas y vuelve a aparecer ahí. No sé exactamente dónde estaba entrando. Y esta puerta se abrió. Bueno, el colegio ha cambiado. Y esto da un mal rollo que flipáis. No tengo ningún... ¿Cómo que no tienes...? No tenemos ningún mapa, señores. Pues habrá que ir con un poco de suerte. Puerta por puerta. Vale, esto es una ventana simplemente. Ostia, ya me está dando un mal rollo. Cerradura trabada también, mejor. Así nos ahorramos algún que otro camino. Ahora mi prioridad es encontrar un mapa. Y cuanto antes, mejor. Porque si no, andaré bastante escocido. Vale, hay dos puertas. Una es esta, pero esta parece principal. Así que vamos a ir por esta. Vale, esta está trabada. Eso es una ventana, por lo tanto la dejamos... Vamos a entrar aquí. Vale, está trabada. Entonces quizá tengamos que regresar al cambiar... No sé, quizá teníamos por obligación que llegar al piso 2. ¿Qué cojones? Está todo cerrado. Entonces ahora mismo estoy un poco aturdido mentalmente hablando. Vale, pues seguramente hay algo que hacer por aquí y no lo encuentro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a mirar la ventana. ¿Qué? ¿Es una puerta? Ostia, hay mapa de aquí tampoco. Tampoco hay mapa. Vale, no sé si al haber utilizado el ascensor hubiéramos cambiado a un colegio normal. O sea, al hospital normal. Tengo que adaptarme al hospital ahora. Pero quizá la forma de entrar a esta especie de hospital macabro igual que la dimensión del colegio sea utilizando el ascensor y la planta cuarta. No lo sé. Pero vamos a tener que ir más adelante. No podemos retroceder ahora. Vale, bajamos. No hay mapa y es lo que me da rabia. Un momento. ¿Esto es el ascensor o qué es esto? ¡Hostia! Joder, estas duran mucho, eh. Las enfermeras. ¡No! ¡Dale, remata! ¿Hay alguien ahí? ¡Hostia, necesito un mapa! ¡Maldita sea! ¡No tengo mapa! Por favor, necesito urgentemente encontrar un mapa. Vale, aquí veo algo azul. No sé qué significado tiene. Hay una placa tortuga. Bueno, pues llévatela. Placa tortuga. Seguramente sea muy importante. No creo que esté ahí de casualidad. ¿Qué cojones? ¿He escuchado algo? O me lo parece a mí. A lo mejor estoy imaginando cosas. Pues salgamos rápido. ¡Ay! Joder, qué susto. Maldito Harry. Es tu cara, coño. Con cariño. Vamos a la otra. Vale, esta está cerrada. ¿Aquí hay algo? Es que estoy yendo ya a ir por ir. Vale, también hay enemigos aquí. A ver. Lo que voy a hacer rápidamente puede parecer una locura. Pero necesito encontrar un mapa. ¡Ah! ¡Tenemos mapa! ¡Perfecto! Bien, bien, bien. Vale, si tenemos mapa, lo siento. Voy a seguir indagando. Porque ahora mismo estaba rayadísimo de la cabeza. ¡Hostia! Se supone que no teníamos. Un momento. Vamos a ir abajo. Porque tengo curiosidad. Quiero ir empezando por la parte del piso inferior. Siempre, siempre. Que se abra o no la puerta es distinto. Pero antes de nada, le digo que voy a ir a parte inferior. Porque mi prioridad es ir desde abajo arriba. En este juego hay que seguir un orden. Si no lo sigues, estás muy acabado. Un momento. Rápido, rápido. Vale, seguramente esté aquí. ¡Hostia! Dale, recordamos. Tengo la vida en color rojo. Vale, no. ¡No! ¡No! Joder, cuidado que corren. Cuidado que corren. Cuchillo, vienes a mí. No, no viene a mí. Vale, se puede seguir descendiendo. Porque macho, hay muchísimos pisos. A ver, dejadme mirar el mapa. Esto se está poniendo muy jodido, amigos. Vale. Esto llevaba a la zona inicial, pero no podemos hacer nada. Así que puerta por puerta es nuestra misión. Y no pensemos más allá, porque si no la podemos cagar. ¡Hostia! ¡Cómo está el hospital de macabro, joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Necesito vida. Necesito vida. Y estoy gastando mucha munición. No se lo imagina nadie. Vale, tenemos una botella... La placa tortuga. Placa azul cuadrada con la imagen de la falsa tortuga. Botella de plástico. Vacía en contra de la cocina. Flauros. Vale, el Flauros es lo que nos han dejado. La botella al menos se muestra. ¡Corre, corre! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿No suena música? Perfecto. ¡Hostia! Esto me está gustando muchísimo, pero lo estoy pasando mal. Vale, vamos a la zona... ¿Pone médica? A ver si... Alguien... ¡No! 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 Voy a cambiar rápidamente lo que tengo... Lo de la... Es que lo tengo delante y tengo que utilizar... Evitar un poco... A ver... ¡Opa! Hay que aprovechar esto. ¡Dale! 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 Hay que aprovechar... ¡No! ¡Opa! ¡Maldito Harry! ¡Mátalo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! No... No se puede rematar. Vale. Es que... Si voy a estar utilizando munición... Está jodida la cosa. ¿Está cerrado? Se escucha un ruido detrás de la puerta. Vale. Seguramente esta es una puerta importante que se haya quedado reflejada en el propio mapa. Vale. ¿Las pizarras de aquí? ¿Hay algo? No, no. No se indican nada. Vale. Pues regresamos. Al menos hemos matado a este capullo. ¡Hostia! ¿Otro enemigo? Vale. Vamos. Sí. Estoy escuchando que hay alguien ahí. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Store Room! Poco a poco. ¿Hay algo aquí? No lo sé. Pero vamos a indagarlo rápidamente. Si no hay nada, al menos hay que mirar la ventana. Porque a veces es sospechosa la capulla. Vale. Parece que no. Que no hay nada más. Entonces esta puerta... ¡No! Otra vez he escuchado el sonido de una ventana, joder. Es que te lo ponen a mal rollo ya. El mal rollo está sincronizado con tu mente. Venga, va. Poco a poco. Me pone... Que hay alguien ahí. Y... Vale. Tengo mucha munición. Pero no la suficiente como para asegurar que no me vaya a quedar sin. Pero, hombre. La escopeta no la pienso utilizar. Eso os lo puedo garantizar. Vale. Tengo la vida de color rojo. Y eso... Nunca va a ser agradable. Vale. Ahí está. Vale. Bien. Vale. Ahora es cuando corre. Joder. Ese último disparo me lo tenía que haber ahorrado. Porque así hubiera gastado un poco de munición. Pero bueno. En este juego hay que vigilar. Vale. Cuidado porque aquí cuando entremos a una habitación, como nos encontremos a estos, hay que actuar muchísimo más rápido que con aquellos osos. Llévatela, llévatela. Tampoco hay que... Nada que me sirva en el cajón. Vale, vale. Si no te sirve nada, lo dejamos estar. Nada que me sirva. ¿Qué? ¿Algo, no? Bueno, debe ser el enchufe o algo. No tengo ni idea. Pero me da igual. Esto es como un cinturón. Bueno, evidentemente para los pacientes. Joder. Madre mía. Vale, no sé lo que llevo grabando, pero me estoy pasando en grande, en grande. Y... Bastante mal, a su vez. No. ¡No! ¡La cocina! Este sitio es jodido. ¡Corre, corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Corre! Échate para atrás. Échate para atrás. ¡Echate para atrás! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Maldita cocina! ¡Uf! ¡Madre mía! Menos mal que ha actuado a tiempo. El refrigerador está vacío. Y un punto de guardado no sé dónde hay. ¡Bebida tónica! ¡Perfecto! Esto siempre viene bien. ¡Hostia! ¿Y esto verde? ¿Tiene pinta de ser algo interesante? ¡No se puede recoger! ¡No se puede recoger eso verde! Seguramente se forme parte del decorado de la cocina. No lo sé. Vale, antes de abrir la puerta vamos a confirmar que no hay nada más. Porque no tengo ganas de haber venido para nada. Bueno, por lo menos me he llevado una bebida tónica un momento. En el suelo veo cosas. Vale, en el suelo veo cosas que forman parte de algún ingrediente especial secreto del hospital. Ingrediente a saber que alimentaban aquí. ¡Madre mía! Venga, va. Vamos a abrir puerta por puerta. Esta al menos parece que está tranquila. Veo otra placa. Tiene pinta de ser otra placa. Vale, un punto de guardado. ¿Qué? Placa reina. ¿Qué cojones ha sido eso? Vale, señores. Voy a guardar la partida. Lo siento por todo. Muy bien. Pues yo creo que voy a dejarlo por aquí. Porque esto desde luego que está poniéndose en carne viva. Así que ya hemos llegado al hospital. Y por supuesto a la transformación de este. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Mórete, joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Solo hay uno, ¿no? ¡Madre mía! Me voy a quedar sin munición. Si es que lo estoy comprobando. ¡Maldita sea! Vale, voy a acabar de mirar rápidamente el primer piso. Porque parece que solo quedan tres zonas en cuestión. Vale, rápido, rápido, rápido. ¡Hostia, el sótano! Vale, la parte del sótano la dejaré ya para el siguiente antes de acudir al segundo piso. Que podremos... No creo que lleguemos desde el propio elevador. La verdad, me da la sensación de que el elevador no funcionará. Un momento, estas máquinas no las he visto en la otra zona del... ¡Quizá tenía que haberlas mirado! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! Va, hay una máquina que se vende del viento y no funciona. No sé si en la parte natural del hospital también había bebidas tónicas. Pero me cago en todo si es así. Bueno, no lo sé. Ya lo averiguaremos. De momento creo que lo voy a dejar. Que se supone que el ascensor funciona, ¿no? Vale. De... ¡Un momento! Hay una bebida tónica que... ¿Sí o no? No, no lo sé. Vale, gente, lo voy a dejar por hoy. En el ascensor, sí. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!